LUNARUCA Bienvenidos al tutorial de cómo instalar Laravel en nuestro entorno de trabajo Para ello necesitamos necesariamente un servidor El cual debe tener PHP incorporado por así decirlo Y una de las formas para poder tener este servidor es ocupando el conocido XAMPP Que es XAMPP, es un entorno más popular, es lo que dice acá en el fondo Que no es más que incluir un servidor Apache, un MySQL, perdón, un MariaDatabase Quienes siendo la versión gratuita de MySQL El PHP embebido Y además Perl, el cual obviamente que no vamos a utilizar en esta ocasión Pero es el acrónimo de lo que significa XAMPP X porque es la marca distintiva simplemente de esto De hecho también está la versión LAMP, MAMP, muchos de ellos Con lo cual podrás tener todo este kit en tu equipo Simplemente lo descargas Y aquí están las diferentes alternativas para Windows Si lo tienen, para Linux Para Mac, etcétera, etcétera Y ahí ustedes descargan e instalan su XAMPP Si no sabes instalar XAMPP para Linux Bueno, te voy a dejar un link en el cual yo subo un video explicando aquello Ahora, otra alternativa especialmente para Linux De hecho yo estoy en un computador que corre en Linux Para poder ocupar el PHP como regla También puede ser instalando localmente el servidor Apache Con estos comandos que están aquí en la terminal ¿Verdad? También puedes instalar el PHP La versión que tú quieras Por ejemplo, para PHP 5.6 Para la versión 7 Para la versión 7.2 Actualmente está la versión 7.3 también La cual simplemente le cambian el numerito 2 por un 3 Y notar de que si quieren hacer instalaciones por MyCrypt Que esté acá Aquí están las instrucciones para poder hacerlo No quiero detenerme mucho en esto Porque esto ya es instalación simplemente del sistema Si hay muchas dudas con esto No tengo ningún problema para poder crear un ambiente propio De un servidor de estas características De lo que no se van a salvar es de esto Que es imprescindible para instalar Laravel El cual es Composer Composer lo puedes instalar con Linux Con este comando primero Y después con este comando Y fíjense que esto está ubicado aquí en USRBinLocal De hecho si yo abro un terminal Yo esto ya lo tengo instalado De hecho USRBinLocal Perdón Local Local Y aquí me doy cuenta que yo ya tengo el Composer De hecho ahí está Y de hecho si yo escribo Composer version De esta manera me parece que tengo la versión 1.8.4 instalada De cualquier forma el Linux se hace así Yo le escribí con dos rayitas versiones lo mismo Pero si utilizamos el XAMPP localmente en Windows ¿Verdad? Simplemente me voy a la página de JETComposer acá Le hago download Y me va a aparecer el ejecutable para Windows Lo cual no habría ningún problema con ello De hecho De hecho para instalar Composer Esto es muy importante Yo tengo un servidor Apache Aquí Yo servicio Apache 2.status Tengo una Tengo una pequeña Ahí está Si yo escribo eso Por ejemplo me dice que está activo Yo lo tengo instalado en forma interna Pero si no lo tienes en forma interna No hay problema Porque simplemente Tú abres tu XAMPP ¿Verdad? Ya sea para Windows, Linux Lo que tú quieras Perfecto Aquí me voy acá ¿Verdad? Y este le doy start Yo no le voy a dar start Porque yo ya tengo el servidor Apache interno Dentro de este computador De hecho me va a arrojar error aquí No me va a poder partir Porque tengo que cambiarle el puerto Pero en el caso de ustedes No van a tener ese problema ¿Ven? De aquí me apareció De este tema Simplemente Aquí le cambio por ejemplo El puerto 800 Por decir algo ¿No? Ahora es el puerto público Ojo con eso Ahí está ¿Ven? Me aparece que está corriendo A pesar de que tengo el Apache También instalado acá Pero es porque El Apache interno Por así decirlo Me está ocupando el puerto 80 Que es el Legal por así decirlo En cambio yo acá Tuve que detenerlo Pero es importante eso De que esto esté andando Para que puedan instalar Compose Aquí lo voy a dejar Como lo tenía Anteriormente Perfecto Aquí fíjense que El SSL me dice 443 Y aquí yo puedo abrir Todas las configuraciones Que yo quiera Etcétera Perfecto Bueno aquí lo voy a dejar Tendré que dejarlo ahí Ahí No me quiso hacer nada Fíjense que aquí tengo El SSL con el PHP 5.6 Pero en realidad Yo les recomiendo Trabajar con la versión 7.2 Vamos a cerrar aquí Yo les recomiendo Trabajar con ella De hecho Ahí está Yo tengo instalado aquí La versión PHP 7.2 Como se podrán dar cuenta Que es la versión Que yo recomiendo Utilizar Pero el SSL que tengo Yo lo dejé en 5.6 Aunque ni lo ocupo En el fondo Lo ocupo más Este PHP Y una vez instalado Composer Este manual Se los voy a dejar también Ya Vamos a ver este otro manual Porque aquí Miren que lindo lo que hice Dice que me tengo que ir A la documentación Del Arabe Que está acá Vamos a ocupar La versión 5.5 Porque es la versión La última versión LTS De este Temita Con lo cual Simplemente vamos a ver Como instalar La Arabe Aquí Me van a aparecer Muchas cositas Yo recomiendo Utilizar esta Esta que dice Via Composer Por lo tanto Esto lo voy a copiar En tu terminal favorita Verdad O en el símbolo Del sistema Si lo instalaste ahí Perfecto Vamos a copiar eso Y aquí donde dice Blog Le podemos dar El nombre al proyecto Por ejemplo Lo podemos decir Login Cruz Por decir algo Y este es simplemente El nombre De la carpeta Aquí le damos Enter Y aquí se va a poner A bajar Varias cosas Obviamente De que aquí Se va a desmoronar Un poco ¿Dónde lo va a bajar? Lo va a bajar En el fondo En mi caso Lo va a bajar aquí Aquí va a descargar El proyecto En Home Carlos ¿Cómo lo sé? Porque aquí estoy Justamente estoy En esa ruta Esto Aparentemente Me quedó pegado Pero no es así Sino que Simplemente Se demora Ya Cuando termine esto De descomprimir Por así decirlo Voy a Pausar ahora el video Para que puedan ver El efecto De esto Muy bien Acaba de descargar El Aravel Fíjense Todo lo que hizo De aquí Aquí está La instalación Del Aravel Todo eso Esto me tardó Como unos 5 minutos Aproximadamente También me aplicó Una key Que está aquí Me aplicó Una key Ya Y vendría Haciendo A ver Cómo le puse Al proyecto Le puse Login Club Aquí está Este es el Aravel Aquí está Este es el indicador De que tuvimos Éxito Con esto Muy bien Yo voy a utilizar El El Estudio Code Para poder abrir Esto Vamos a esperar A que lo abra Perfecto Bueno Aquí ya lo abrió Aquí está El proyecto Está todo aquí Como se pueden dar cuenta ¿Por qué ocupo El Estudio Code? Porque me gusta Mucho trabajar Con Las cosas Ahí está Vamos a abrir Una nueva Para terminar Pero a través Del Vicho el estudio Y cómo comprobar De que esto Realmente funciona O no Vamos a utilizar El comando PHP Artisan Serve Dentro Del proyecto Vale Es decir Nosotros Estamos aquí En la carpeta Personal Si es que no tienen Vicho el estudio Code Lo pueden hacer También a través De Dentro del proyecto Aquí Verdad Vamos a escribir Pwb Para que se vea De que estoy Dentro del proyecto Y aquí también Puedo escribir Esto mismo Ahí está ¿Ven? Y PHP Artisan Y con este Super Comando Que hace uno De los que Se van a ocupar Ya Si me aparece Este mensaje Significa que Estamos bien Y de hecho Voy a copiar Esto Porque lo puedo Hacer también De esta otra manera Voy a abrir Un Eso Una nueva pestaña Y aquí Vamos a escribir Localhost 2.8000 Y aquí Debería mostrarme La página De Laravel Ahí está ¿Ven? Se puede también Ingresar a través De esa ruta Y con esto Ya estaríamos Más o menos listos Así se instala Laravel Y ahora Lo único que hay que hacer Es trabajar con el Nada más Nada más Laravel Proporciona Varias herramientas Una de ellas Es el login Que es lo que Vamos a ver En el segundo video Vamos a ver Dos tipos de login Uno Que es súper Papá de hacer Por así decirlo Y creo que es Un poco más Complicado Ya Pero para no cerrar El video tan Absolutamente Quiero que veamos Lo siguiente Si yo me voy aquí A routers No, no a routers A Results Lang Me puedo dar cuenta De que hay una carpetita Que se llama En Vamos a crear Ahora Una nueva carpeta Que se va a llamar Es ¿Por qué? En viene de Inglés De inglés Vale decir La configuración Que viene por defecto Es en inglés Pero como nosotros somos Nosotros somos personas Que hablamos español Entonces vamos a Hacer un copiado De estas carpetas Las vamos a pegar Dentro de Es Y aquí lo que voy a hacer Va Es simplemente Aquí voy a checar Un poquito Esto Ahí está Lo que voy a hacer Simplemente Es reemplazar Este contenido Por otro Que esté en español Como es esto Voy a meter aquí Y acá En esta En este GitHub Que les voy a mostrar Vamos a buscar El que dice ES Ahí está Ven Ahí está Para incluir La Translation En español Y aquí donde dice Out Voy a abrir aquí Y aquí esto Lo voy a Copiar hasta el final No, pero Está ahí nomás Copiamos hasta el final Y donde dice Out.php Nes Esto de aquí Lo reemplazo Guardo Cierro Y también Vamos a cerrarlo Ahí Cierro 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 Ahora me voy Aquí a Pagina Apagination Ahí está Apagination Abrimos Apagination Esta página Y hacemos El mismo Proceso Vamos a copiar Todo esto Hasta ahí Copiamos Y aquí Simplemente Matamos Pegamos Guardamos Y cerramos Lo mismo Perfecto Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro? Bueno Si comparo Por ejemplo El Out En inglés Este de aquí Se puede Tener cuenta Que los mensajes Están en inglés Pero el Out En español Están en español Miren que lindo Esa es toda la diferencia Ya Y para poder Validar esto Nos vamos a ir a A config A config App.php Y vamos a bajar 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 Aquí esto Bien importante El Timezone Yo generalmente Lo dejo En UTC Pero Si nos vamos A la documentación De De PHP A ver Tengo Mucha ventana Abierta Y colocamos Timezone PHP Así tal cual Listado De zonas Horarias En mi tía Aquí yo puedo También elegir Una zona Horaria Por ejemplo Pueden elegir De América Aquí están ¿Ven? Aquí están Todos Por ejemplo Podemos elegir América Denver Curanao Ahí ustedes Pueden buscar En su país Por ejemplo Argentina Y aquí sí Aquí donde Dice Application Local Configuration Aquí en lugar De EN Vamos a Dejarlo En ES Y guardamos Ese cambio De tal forma De que ahora En Laravel Cuando me arroje Errores Y todo eso Lo va a hacer En España Y cuando no Lo encuentre En este idioma Me lo va a tirar En inglés Eso significa Este otro comando Aquí están Los parámetros De encriptación Que se yo Bla 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 Lo cual es muy bonito Y todo eso Muy bien Muy bien Pues con esto Podríamos dejar Esto configurado Hasta acá Y nos veremos En el próximo Vídeo ¡Gracias!